a la derecha Se viene el champo, que es peca plan El perfume es todo bien Con la SUP20 Se viene Patricia, moviendo bien la batería ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! Vamos a saludar a alguien ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! Gracias David Jones Vex, Andre promises Llareza Y lo zehn ¡No! ¿Se votes can besos deьте! ¡Vamos a la llave! ¡Vamos the llave! Vamos a la llave Cristian, mirate tu casa ya, ¿cómo mueve? Ese es Cristian, ¿cómo mueve la tela? ¿Cómo mueve? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Mueve, que la mueve! Me adelantaste, pero más a todo lo que volviste ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, acabo de ir! ¡Muy bien! que grabá eso ¿Cómo antes te sientas, Patricia? Acá, acá Siempre quise ser como Janela así que te la pongo ¿Cómo antes te sentís grito? Ah, me siento, ¿sabés cómo? ¿Cómo los exportaron los bonitos? Sí, los exportaron, usaron las banderas, todo la verdad fue genial y todo el gran ejercicio y lo me lo hice y cuéntate vos Si falté yo, si falté yo Y Fraquito, un crack hoy hoy un crack Se vienen todos los portabanderas mirá que madre de los portabanderas a ver ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Y sabéis que nos maquilló? ¡Sueño del sol! ¡Dame toda la batera! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se monta? Se monta marvo la verdad La verdad Gracias a ellos Esa bandera me encanta Marvo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!